a este segmento de responsabilidad social. Virgilito, por favor, yo quiero, es un minuto que vamos a agotar aquí, pero es trascendente, ellos vinieron de Samaná. Ese bebé, cuyo nombre es... Elicer, Elicer, Elicer. Me dicen que si nosotros no resolvemos ahora, él muere. Cuando son casos de niños y de bebés, ustedes saben que nos mueven todos los casos, pero cuando hay bebé por el medio, que nosotros sabemos que si no hacemos algo, mueren, evidentemente le damos una importancia capital. ¿Qué es lo que hay que hacerle a Elicer? Bueno, Elicer hay que operarlo de un ductus anterioso persistente, es algo médico, no me sé bien. Entonces hay que llevarlo ya a cirugía de inmediato. Entonces nada, esperamos... ¿Dónde se hace eso y cuánto cuesta? En Sedimad. Sedimad. ¿Y cuánto cuesta eso? Tenemos un seguro ahí, nos cubren 80%, es 590 mil la operación, y el seguro le cobre el 80%, ¿eh? Lo demás, mira, ya es un poquito el tiempo, pero si el seguro le cubre un 80%, ustedes cuentan seguro que el restante lo vamos a lograr con Senasa. Bien, Senasa, nos comprometemos, nos comprometemos originalmente con Senasa, y yo sé que también con Chanel, ¿no? Sí, con Chanel Rosa. Y de la presidencia ven esto, y ahí tenemos muchas almas nobles. Ustedes tienen que volver a Samaná. Tienen que volver a Samaná. Bien, vamos a ver de qué manera se pueden quedar, que nos llamen a mí o a Abigail, y yo estoy convencido que Eliezer, Eliezer, que además es Samanés, va a seguir con vida, gracias al corazón noble de este país. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Bien, Eliezer va a seguir viviendo en el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Gracias a Abigail.